Lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Esta historia es una historia a la que no le falta nada. Tiene todos los condimentos. Hasta un comisario preso y un cura en el medio. Ajá. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos los detenidos, tenemos las versiones, las idas y vueltas. La interna familiar, ¿no? Con Laudelina, con Catalina. Camila. Camila. Siempre aparece algún personaje nuevo que contradice al anterior. Y todos hablan con una tranquilidad a la cámara que a mí me resulta, está bien, no conocemos, ¿no? A la gente del pueblo, pero la tranquilidad con la que hablan, realmente. Y hoy hasta incluso le tomaron declaración a un vidente. Bueno, sí, Ana apareció. Y algo faltaba. Exactamente. El pomberito, el vidente. Exacto. Pero bueno, vamos a charlar con Alejandro Pueblas. Es un colega, periodista de América, IA24, que estuvo en el lugar muchos días trabajando sobre este caso. Y bueno, en estas últimas horas también lanzó en un streaming sus sensaciones de lo que ocurrió. Está incluso por volver a trabajar ahí en el lugar. Así que, Ale, te agradecemos muchísimo el contacto. Y bueno, te queremos preguntar tus sensaciones después de estar ahí en el lugar de los hechos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, sensaciones. Es que se quiere tapar el sol con la mano, ¿no? Claramente. Que aparece un gobernador a sembrar otra hipótesis con una mujer que no se puede pagar una taza de té y termina durmiendo en un hotel de 37.000 pesos, cambiando la versión. O sea, todas cosas que no son correlativas a un pueblo de 4.000 habitantes, que hoy son 3.999 porque el van no está. O sea, situaciones que se sabía de siempre. En posadas ya se sabe que se compran bebés y que lo siguen tapando. Y esto no es una excepción. Lamentablemente iba a ser uno de los que estaban en la mesa del costado los que iban a ser vendidos y terminó siendo long porque era más chiquito y valía mucha más plata. Esa es la situación, la sensación que me traigo. Y también me traigo la sensación de que nunca se quiso investigar como corresponde y que los periodistas íbamos descubriendo cosas y atrás iba la policía. Sin ir más lejos, hoy está, anoche estuvieron nuevamente en Chaco, en las dos viviendas y en la vivienda de Villa Itatí, la cual nombro en el vivo, que son los cruzadores, haciendo un allanamiento. O sea, nada, la casa... Yo me enteré donde vivía el comisario antes que la policía. Después la policía fue a la casa donde supuestamente vivía el comisario. Bueno, todas esas cosas tuvimos que ir viviendo a llamas, aprietes, llamadas raras, que nos vayamos, aprietes por parte del comisario Maciel, que antes que sea detenido se me hizo el vivo y lo saqué en vivo. El quien lo acompaña también a Roberto Méndez, el abogado de la familia. Otro tipo, el cual es bastante violento, un ex militar, que se enojó porque le pregunté quién le pagaba los honorarios a Roberto Méndez. Porque ellos, ¿cómo hace esta familia para pagar los honorarios a este hombre? Y bueno, se enojó, nos trató muy mal, se vino a ser el altanero. Nada, todas cosas así. O los abogados mismos, tratándonos de boludos porque éramos porteños. Porque la justicia correntina cambió 37 ítems, nada más, de la nuestra y para hacer las cosas más fáciles, obvio. Se puede tomar una declaración con un celular desde el lugar del hecho. Para que sea más fraudulenta se cambió la justicia correntina. Bueno, todas esas cosas me fui desayunando en mi estadía allá. Te pregunto, ¿esto lo comentaba la misma gente del pueblo? Obviamente se iban enterando por charlas que tenían con los propios vecinos que contaban todas las miserias que hay ahí en el pueblo. Sí, vecinos aterrados, vecinos aterrados, aterradísimos. Gente que vive años atrás nuestro, cuando acá las cosas eran distintas. Gente que a un policía le dice basta porque te meto preso y no sale nunca más de la casa. Gente que a la noche salía con remera blanca porque el comisario no lo dejaba salir con remera oscura. O sea, estamos hablando de muy parecido a lo que vi con Cecilia Strizovsky cuando fui a Chaco de Merenciano Sena. Era el similar pero acá el comisario era el que daba las órdenes. El intendente supuestamente dice que no sabe nada, Sebastián. Entonces eran cosas que uno no puede creer yendo de acá. Imagínense que la primera vez que hay un corte o un piquete o una queja fuera por Lohan de todo el pueblo de Nueve de Julio. Alejandro, Alejandra Castillo, encantada. ¿Cómo estás? Vale, ¿cómo te va? Un gusto. Igualmente. La teoría, o sea, la gente es... Esto de que sacaron una foto, de qué iban a elegir, algo... Digo, porque una cosa es decir, bueno, sí, en este pueblo se venden chicos para lo que sea, se venden bebés, etcétera, Benítez se embaraza a chicas, qué sé yo, hay distintas versiones. Pero digo, algo tan puntual como decir, sacaron una foto, iban a elegir a una niña. ¿Cómo, cómo, quién, de dónde sale esta versión? Que eligieron a Lohan porque era más grande. No, en realidad no es versión el tema de las ventas, no es que alguien cuenta esta versión y aparece. Hay una clínica en Chaco que desaparece, la cierran al día después que Lohan se hace viral. La cierran y la hacen desaparecer porque lo que se cuenta y lo que cuentan algunas adolescentes que le da miedo a la cara porque fueron víctimas de estas personas, es que las embarazaban, las cuidaban en el proceso de parto, le decían que perdían al bebé y en realidad los llevaban a esa clínica en Chaco. Lo que pasa es que estas nenas, primero, están criadas de otra manera y después que tienen miedo de decir lo que pasa y vergüenza. Tienen vergüenza porque ni siquiera muchas, ni siquiera sus padres supieron que estaban embarazadas porque estas mujeres se relacionaban con adolescentes y las llevaban calladas allá y le decían, che, perdiste el bebé y terminaban vendiéndole un hijo. ¿Y quién era el que las agarraba a estas nenas? Bueno, a quien le dicen el violador allá en 9 de julio, que es Benítez. Entonces, las cosas ya se saben, no es que se callan, pero como le decían al comisario, y el comisario decía, sí, no te metas porque si no vas a ir preso vos. Bueno, entonces la gente no se metía. ¿Qué pasa con el resto de los policías de ahí? Viste que ahora están bajo investigación, todos los que trabajaban con Maciel. ¿Cómo quedó la situación? ¿Fueron todos desplazados? Eso lo pedí el primer día. No, en principio están desafectados de sus acciones. Está la comisaría de Saladas del partido occidente y San Roque colaborando para que haya seguridad. El 9 de julio, que creo que no lo necesitan. Pero están viendo qué pasa con estos 40 efectivos que trabajaban en la comisaría, porque hubo una declaración de la Udelina del radio que nadie ha prestado atención, y después la cantidad de abuso de autoridad que había para con los ciudadanos. Le secuestraban los parlantes porque escuchaban música en su casa con un sonido elevado. Bueno, todo eso iba sucediendo hasta que llegaron los medios nacionales y esto se viralizó. Para eso era normal vivir en eso. Eso era normal. Entonces, todas esas cosas están siendo investigadas ahora, que nosotros ya lo dijimos hace mucho que había que investigarlas. Lo primero que había que hacer era apartar a toda la comisaría del 9 de julio. Anoche, sin ir más lejos, abogado amigo, que es el abogado ahora de Camila, me llamó a mí pensando que estaba allá. Me dice, Ale, mira, tengo a los policías rodéndome donde estamos durmiendo. ¿Quiénes? Le digo a la federal. No, me dice, los de Corrientes. Le digo, bajá y grabálos. Bajá y grabálos. O sea, estaban amedrentando a Camila los mismos policías de Corrientes, del 9 de julio. Una locura. Y ahora el video, por suerte, lo pudieron reproducir varios medios, porque el abogado de Camila, que lo conozco en otros casos, pensó que estaba allá para que vayan vivos a sacar a los policías de alrededor. Una locura. Una locura. Lo que se vive es una locura. Alejandro, a ver, en función de esta hipótesis que vos planteás, en base a la información que pudiste recabar en el lugar, la investigación va varios pasos atrás, por no decir cuadras, ¿no? De dónde tal vez pueda estar LOAN. No sabemos si con vida es la esperanza, ¿no? O qué le pasó. ¿Qué tenemos que esperar, entonces? El tema del entrecruzamiento de llamadas. Ahora están investigando la web internet profundo. ¿Viene por ahí? Bueno, entrecruzamiento de llamadas hay una ministra que dijo que se perdieron muchas llamadas. Se van a analizar las ubicaciones de la antena, que ya se hizo un barrio, más o menos están analizándolo. O sea, van a tener que reconocer que existe la trata en la República Argentina de una manera como corresponde, y van a tener que meter en las rejas a responsables, y pasa que toca a gente en la cual sale un día a decir por un tuit que ya estaba el caso resuelto para él, que había sido un accidente. O sea, después de ahí podemos llegar a pensar cualquier ciudadano del país lo que se le ocurra. Sí, sí, la verdad que pasó bastante... No, no pasó desapercibido lo que dijo el gobernador, ¿no? Pero digo, es como que no lo ponen en primer plano. Lo que pasa es que entre tanto barro, una cosa tapa la otra. Pero porque este caso es una novela por intriga, ¿viste? A cada minuto cambia la... Vamos mirando para un lado y después nos cambian y miramos para el otro y no terminamos mirando nada. Alejandro, ¿te están por mandar otra vez a Corrientes? Probablemente el lunes vayamos. Ahora, justo ahora en minutos tengo una reunión importante respecto a eso para ver cómo manejamos el tema. Y seguramente por ahí el lunes estemos nuevamente allá con investigadores ya también que tiene el canal, los cuales nosotros hacemos siempre que cubrimos estas cosas. Más allá de irnos otros periodistas, hay una investigación paralela que por ahí algunos canales tienen la suerte de poderlo hacer. Y bueno, hay varios investigadores, algunos investigadores del canal que han ido a Paraguay y han hecho todos los productores todo ese trabajo y vamos a llegar con mucha información para ver si se puede saber qué pasó con Logan. Está bien. Bueno, vos sos joven, digo, ¿esta cobertura fue la más complicada que te ha tocado en suerte o en desgracia o, bueno, por cuestiones profesionales de trabajar? No, no, no. Tuvimos complejas. En Crónica he tenido algunas complejas y la de Cecilia también, este software fue en Chaco, fue bastante compleja. Ahí nos la hemos pasado mal, nos habían tiroteado el auto, tuvimos, esa en el barrio venenciano, nos tirotearon el auto en vivo, esa fue una de las más difíciles, pero bueno, también venía de hacer notas en el conurbano que era muy difícil. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Dale, fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Alejandro Pueblas, periodista de A24, de América, analizando la situación, esto que él ha entendido que pasó en base a, bueno, estar en el lugar...